Seguimos, seguimos ¿Dónde están las manitos? Bueno, ¿quién está ganando? Ay, 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 eso sí La novia del año en escenario Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Para abajo, para abajo, para abajo, abajo, abajo Fuerte los aplausos Ay, ay, ay Amar a ti todos los padrinos, te parece Eso sí, ah Eclipse ¡Tú me dices! ¡Inuncia la franquina! ¡Eso! 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 ¡Feliz Navarro! ¡El pasito! ¡Eso! 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 ¡Feliz Navarro! 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 Ahora te arrepientes, ahora que eres dos, pero yo confío, eso nunca acaba Ahora te arrepientes, ahora que eres dos, pero yo confío, eso nunca acaba ¡La gente de Arrica Chile! ¡Eso! ¡Dónde están las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dónde! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Una cervecita! ¡A ver el pasito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Las palmas arriba, 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 arriba esa manito! ¡La gente! ¡Eh! Después de mucho tiempo yo perdí, mira tu orgullo cambió de ti Desde que te perdí yo soy feliz y tengo miles de amores Ahora te arrepientes, ahora te arrepientes Ahora que eres dos, pero yo confío, eso nunca acaba Más fuerte, ahora te arrepientes, ahora que eres dos, pero yo confío, eso nunca acaba ¡Arriba! ¡Arriba, arriba las manos! ¡Arriba, arriba las manos! ¡Las manos arriba, arriba los manos! Ahora te arrepientes, ahora tienes dos Pero yo contigo, eso nunca caiga ¡Que viva los novios! ¡Arriba! El pasito ¡Ven! 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 Eso sí, así, así, así me gusta ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba Arriba, las palmas, arriba Arriba ¡Ay, ay, ay! Esto es de verdad, ¿eh?